Parece que estás memorizándolo ¿Puedes imaginarte la reacción de Vedad cuando vea esto? Claro que la imagino Quiero estar ahí cuando lo vea Bajémonos ¿Qué te pasó? Será difícil ver a Berak Muy doloroso ¿Y por qué? Cuando la veamos deberíamos hacer que beba de esa maldita droga Se lo tiene bien merecido Tajir Podemos usar a Berak, es lo mejor ¿A qué te refieres? Llené con agua la botella de la droga Entonces, dejemos que piense que me sigue drogando Y... No le contaremos el resultado del examen Pillaremos a Vedad con la guardia baja ¿Segura? Por supuesto Fingiremos que nada ha pasado Bien Entonces me quedaré aquí hasta la audiencia ¿Y para qué? No pensarás que te voy a dejar sola viviendo con esa traidora No soy tan imbécil Si te quedas en esta casa, el señor Osman te dará un tiro He dedicado toda mi vida a ti en este último tiempo No voy a renunciar ahora Yo hablando del rey de Roma ¿Para qué me llamará? Hola, ¿qué tal, señor Osman? Tajir, ¿dónde estás? Porque Gigi no regresó No, 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 no No hubo un distance side Niña queiale faltó ¡Tres que gehen! Ate No, 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 no te voy a hablar! Tal vez que lo comello No, no, que no Consolen